Lo que voy a hacer es meterme un collar para adentro Y así no hay tanta interferencia Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Antes de comenzar quiero que te asegures que estás suscrito al canal y que no te estás perdiendo ninguno de los vídeos Entonces baja abajo, mira si estás suscrito, mira si tienes activas las notificaciones Y si no lo estás simplemente dale click al botón rojo, ¿vale? Suscribirse Y vamos con la temática del vídeo En vista del éxito que está teniendo el vídeo de consejos para bailarines, lo estaréis viendo por aquí Ya lleva unas 40.000 visitas, o sea que mil gracias por el apoyo que le estáis dando Vamos a continuar con la sección de tips para bailarines Entonces en el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a trabajar la musicalidad Así que para no enrollarme más, vámonos con la explicación Eh, espera, 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 espera ¿Le has dado like? Baja abajo y dale like si aún no le has dado Ya, te estoy vigilando Para la gente que lleváis algo de tiempo ya bailando, veréis que este tutorial es mucho más fácil De lo que solemos hacer en otros tutoriales, ¿vale? Pero recuerdo que hay gente nueva en el canal que está empezando desde cero Entonces este vídeo nos servirá a los que ya sabemos para practicar Y a los que no sabemos para aprender Vamos con el concepto de musicalidad En el concepto de musicalidad vamos a agrupar, ¿vale? Todo lo que son acentos, ritmos, cambios de tempo, tempos, etc. ¿Ok? Entonces en el vídeo de hoy va a ser súper fácil Lo vamos a dar simplemente las cuentas básicas Cuando empezamos a bailar lo que no solemos entender al principio es ¿Qué están contando los profesores? ¿Ok? Lo que tenemos que entender a la hora de aprender a bailar, ¿vale? Y a la hora de practicar cualquier cosa, aunque ya sepamos bailar Es que los pasos van en unas cuentas Entonces si tenemos claras las cuentas de la música Dónde están los acentos, los ritmos y tal Será mucho más rápido a la hora de poder aprender una coreografía, un baile, etc. Entonces hoy en la sección de tips para bailarines Vamos a dar las cuentas básicas, ¿vale? Los tiempos de la música Cambio de plano Antes de explicaros las tres cuentas básicas que tenemos a la hora de bailar, ¿vale? Tenemos que entender por qué contamos desde el 1 hasta el 8 a la hora que bailamos Por si no lo sabíais, contamos del 1 hasta el 8, ¿ok? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vuelvo a empezar 1, 2, 3 Básicamente contamos del 1 hasta el 8 Porque normalmente la estructura de una canción, ¿vale? Se divide en bloques o de 4x4, de 8x8 O de 3x3, por ejemplo, si fuera un vals, por ejemplo Entonces como las canciones que más solemos escuchar van en 4x4 o en 8x8 Lo que hacemos es contar básicamente la estructura de esa canción Para saber los tiempos que tiene Ahora, ¿por qué contamos antes de empezar a bailar? Desde el 5 hasta el 8 Los músicos hacen 1, 2, 3, 4 y empiezan Los bailarines empezamos desde el 5 Hacemos 5, 6, 7, 8 Esto es básicamente porque casi siempre las coreografías las empezamos en el número 1 Entonces necesitamos unas cuentas anteriores, ¿vale? Desde el 5, por ejemplo Para tener en cuenta la velocidad Entonces sé que es muy básico, pero poca gente se detiene a escuchar Y es que la velocidad con la que marco el 5, 6, 7, 8 Va a ser la que va a marcar la velocidad de las cuentas siguientes Por ejemplo, si yo hago 5, 6, 7, 8 No puedo contar luego 1, 2, 3, 4, ¿entendemos? Es para marcar la velocidad de los siguientes pasos Entonces cuando estoy preparando una coreo Hago 5, 6, 7, 8 Y yo tengo claro que ese es el tiempo que va a seguir la coreo que viene ¿Vale? Entonces empezaré 1, 2, 3, 4, ¿ok? Por ejemplo, yo últimamente las coreos estoy empezando o en el 7 o en el 8 Entonces lo que hago es contar desde lo anterior Por ejemplo, digo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y 1, 2 Entonces simplemente contamos unas cuentas anteriores Para tener en mente cómo va el ritmo de la música Y ahora con este concepto básico aclarado Que espero que todo el mundo lo supiera Pero si no lo sabíais, ya lo sabéis Vamos con el primer tipo de cuenta La primera cuenta en la que vamos a bailar Sobre todo cuando estamos aprendiendo una coreografía O algún ejercicio nuevo Es el medio tiempo Básicamente en figuras musicales estaríamos bailando en la blanca Que significa que una figura, ¿vale? La blanca Nos ocupa dos tiempos En vez de contar 1, 2, 3, 4 Haría 1, 2 3, 4 Entonces primera cuenta Mitad de tiempo, ¿vale? Entonces con un 8 de tiempos normales Me va a salir medio 8 de a mitad de tiempo Este tiempo viene perfecto Cuando queremos entrenar algún paso que aún no nos sale Simplemente lo hacemos un poquito más lentos Sin irnos de música Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer rocking de lado a lado Y lo vamos a hacer en vez de a tiempo normal A medio tiempo, ¿vale? Como si lo estuviéramos aprendiendo Y hago 1, 2, 3, 4 Como veis, contarlo a medio tiempo es súper guay Para practicar el paso poco a poco E ir aprendiendo dónde van las intensidades y tal Yo con mis pequeños este tiempo lo trabajamos muchísimo Vamos con el segundo tiempo Que es el que más solemos hacer Que es el tiempo normal de la música En vez de hacer 1, 2, 3, 4 Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que es el tiempo normal, ¿vale? En vez de usar las notas blancas, ¿vale? Que nos ocupan dos tiempos Estamos usando la figura musical de la negra Que es un tiempo Cada cuenta me ocupa un tiempo Entonces repito En vez de hacer 1, 2, 3, 4 Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En el mismo tiempo que antes hemos hecho Un 8 a mitad de tiempo Ahora me va a dar para hacer dos 8 Porque es más rápido Entonces antes era 1, 2, 3, 4 Ahora 1, 2, 3, 4 Mismo paso, diferentes tiempos Y vamos con la explicación del tercer tiempo Y en cuanto lo acabemos Os enseñaré un ejercicio para ponerlo en práctica El tercer tiempo es súper divertido de hacer Es simplemente el contratiempo Entre el 1 y el 2 Vamos a meter un contratiempo en medio Que es el I Eso sería en figuras musicales La corchea Que ocupa medio tiempo Entonces tenemos La blanca que ocupa dos tiempos La negra que es a tiempo normal Y el contratiempo que Bum, 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 bum Que son las corcheas Yo os aconsejo que os pongáis canciones ¿Vale? Simplemente Y os dediquéis a contarlas de diferente forma Por ejemplo Voy a escuchar durante un rato La canción a medio tiempo Y yo voy contándola Escuchando lo mismo Y la voy contando a medio tiempo Cuando ya llevo 40, 50 segundos de canción Digo La voy a contar A tiempo normal Y la cuento Y luego digo Voy a meterle los contratiempos Entonces Me doy cuenta Como la misma canción La puedo contar de una forma O de otra Básicamente para hacer unos movimientos U otros ¿Ok? Entonces vamos a practicar el ejemplo De hacer rocking ¿Vale? De un lado a otro Y lo vamos a hacer a contratiempo En vez de ser 5 6 7 8 Va a ser 5 6 7 8 5 6 7 8 Y hago 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y Entendemos que es mucho más rápido Porque donde antes hacía uno solo Ahora tengo que hacer dos Vamos con el ejercicio Por Dios Este ejercicio es súper fácil Simplemente vamos a hacer Una cruz con los pies Mientras hacemos bounce Y mientras vamos cambiando el tipo de cuentas ¿Vale? Vamos a hacer primero Adelante Y vuelvo ¿Vale? 5 6 7 8 Y hago 1 Izquierda 2 Derecha 3 Izquierda 4 Para atrás Para atrás Y otra vez al lado Boom Boom Es simplemente Delante Delante Al lado Al lado Detrás Detrás Al lado Al lado A la vez que hago bounce Primero vamos a hacerlo a mitad de tiempo 5 6 7 Y hago 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahora vamos a hacerlo a tiempo Vamos a hacer 1 2 3 4 Es un poquito más rápido 5 5 6 7 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Y hago 1 2 3 4 5 6 7 8 Como veis es lo mismo Simplemente un poquito más rápido Y ahora vamos a hacerlo a contratiempo Que es donde nos va a costar un poquito más Y es que después de hacer el primer paso La parada en el segundo No va a ser parada Porque va a ser un Y vale va a ser un contratiempo 5 6 7 Y hago 1 2 3 4 5 6 7 8 Como veis la primera ronda a mitad de tiempo Nos costaría hacerlo 4 8 Luego la de a tiempo normal La ronda entera nos ocuparía 2 8 Y a contratiempo nos ocuparía toda la ronda 1 8 Vamos a hacerlo todo junto 5 6 7 Y hago 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 Hago 1 5 6 7 Voy a ir al tiempo normal 7 8 Y hago 1 2 3 4 5 6 7 8 Y hago 1 2 3 4 5 6 Contratiempo 1 2 4 5 6 7 8 Y este es el ejercicio que os propongo para entrenar las 3 cuentas básicas a la hora de bailar Más adelante haremos otros vídeos donde os explicaré otras formas de contar la música Otros tipos de cuentas otros tipos de cuentas otros tipos de acentos etcétera vale De momento tenéis estas tres vale mitad de tiempo tiempo y contatiempo entrenadmela bien porque os va a facilitar muchísimo a la hora de bailar Y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido para mejorar como bailarines sobre todo me interesa saber cuántos de vosotros conocíais estos conceptos o si os escapaba alguno entonces dejadme en los comentarios si los conocíais o alguno de ellos si os escapaba Nada chicos solo deciros que estoy súper contento de volver al canal de youtube se vienen muchísimos vídeos se vienen muchísimas locuras vale Sobre todo asegúrate de estar suscrito porque youtube no te va a avisar cada vez que suba un vídeo entonces tienes que suscribirte y activar las notificaciones si no te los vas a perder Importante si te ha servido este vídeo dale un me gusta déjame un buen comentario que me dé amorcito Y si quieres apoyar al canal coge este vídeo compártelo en todas sus redes sociales con todos sus amigos y sobre todo con todos esos que no saben aún contar la música Ok nos vemos en el siguiente vídeo Dios mío cuánto tiempo hace de esto